¡Vamos bailando! ¡Aquí ya te la conocen! ¡Va! ¡Vamos a bailar! ¡Palomería! ¡Aquí ya te la conocen! ¡Aquí ya te la conocen! ¡Vamos a bailar! ¡Aquí ya te la conocen! ¡Ibajo la lluvia dos horas! ¡Otra vez! ¡Vilores! ¡Palomería! ¡Pada ayer ya se me mira se me dice no, no! ¡Estás mojado! ¡Ya no te quiero! ¡Ay de frío! ¡Estoy nena de casa! ¡Hace tiempo estoy sentado sobre esta tierra! Yo te pregunto, ¿por qué existen las cuentas? ¿Cómo que te es el cartelón? ¿Cómo que estás tan fría? ¿Cómo que me ha dejado el reglado? ¿Cómo que estás teniendo que no sé qué ser? Ahora tú eres perro con el inverno del sol Y como dicen, como dicen, heridos Como un perro Cuando llegas a mi gente me dice el otro Este es algo claro Ya no te quiero ¡Oh, oh! Y seguimos en el anote Con un grupo Cumbia ¿Qué? ¡San! ¡Aquí no se ve la cita más! ¡Aquí no se ve la cita más! Te estás mojado, ya no te quiero En el chico voy a ser una estrella Una estrella roja que todo se ilumina Si me preocupan, los monos ya no sirven Yo no tengo que tener un pantalón O hasta que se ha frío, yo no tengo el rey de todo Voy a ser casi blanco, yo no sé qué seré A las noches de la mar y de los soles Y con policía, con policía, ni con policía Ni no eres, con perro Y con las leyes de la mar y de la mar y de los soles Te estás mojado, ya no te quiero ¡Gracias por ver el video!